Música Hola amigos, un saludo a todos los suscriptores al canal Los voy a dejar con la segunda parte de la cacería nocturna que hice con mi concuñado Fernando Y mi tocayo Fernando también Con el rifle Mosfer y el laser Así que los voy a dejar con la segunda parte chiquillos Y los voy a dejar con los saluditos que me pidieron algunos amigos Así que los voy a dejar con los saludos y el video chiquillos Al amigo Israel Urra Mauricio Martínez David Esteban Al amigo Johan Carrasco y su hijo Benjamín Saludos para ellos también Al amigo Roberto Fonsalida Y su papá el Pato Felo Y su hijo Luquitas Saludos para ellos también chiquillos Que ven todos los videos, gracias Al amigo Guido Cubillo Y su papá que también se llama Guido Cubillo Para ellos dos de Lolol Saludos chiquillos Al amigo Emilio José Pinto Al amigo Juan Acuña Saludos Y el amigo Eduardo Rivero de San Antonio Saludos chiquillos a todos Gracias por apoyar el canal Gracias por comentar también chiquillos ¡Suscríbete! 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 ¿A esta el lado? Sí, está libre de 45 minutos ¿Bueno el tiro ahí? ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Gilazo! ¿Este no vi en la niña niña niña? ¡Reigas en la niña! ¡Bueno! ¡Uy, si es triste! ¿Esto es triste? ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! a ver si va el tiro Un excelente tiro se acaba de mandar el amigo Chambaro. Muy buena la distancia. Está muerto. Ahí está muerto. Muy buena tocayo. Puta el tirador bueno. ¿Con quién anda tirando hoy día compañero? Con la balma. ¿Qué más cae en la novela? SK. Y el... Andado con el Modver. Salud amigo PCP Twer que lo vendió la mira. Muy nitida chiquillo. Nada que decir. Andado con el sistema... Para grabar Skocamp. No sé cuánto. Pero es Skocamp. No sé cuánto. No sé cuánto. No sé cuánto. De toda la balma. No sé cuánto. Muy grande. Muy grande. Muy grande. Muy grande. Buena Choro. Está grande. Este perro no es nada conejero. Este perro capaz que se lo esté comiendo. Está cortando leña, parece. ¿Qué anda haciendo? La zonajera que anda traiendo el perro. No es nada para andarle a comprar remedio este perro. No es nada para los apurados. Buena chambaron. ¿La chiruca? ¿La chiruca? Pura chiruca, no? Espérame, espérame, espérame. A la izquierda, a la pegadita. Buena churro. Va a buscarlo. Lejos, lejos el conejo. Bueno el tiro. Muy bueno. Muy bueno el tiro. Buena, buena, perro. La pura chiruca. Ahí le tiré. La tiraste. Hermoso, pero chiquillo. Va a caer en barro. Hay que haber echado a todos los conejos estos cuones. Andamos tres mochilas y no me echan a mi. No se que pasa. Yo era el maquina poco. Sin maquina para cargarme. Mi 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 ¡Vamos! Es que estoy tratando de agrajar y joder. Ahí cago. Ahí está. Ya. Bajo, bajo. Tuve los palos. No. No se ve. 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 Muy bien. ¿Qué es lo que está pasando? No se ve. No se ve. Se ve que tengo que ir. ¿Para qué hacerlo? El grabador no puede ir. No. ¿Cómo va a ir el grabador? Dejalo si este perro es bueno. Jeje. Ahí le va a caer el perro. Ahí está el conejo. Ahí va el perro. Qué ronki. Levantate. No está ni chula. Ahí está. Mancito. Mira. Voy a grabar por si acaso. No cayera, chambaro. Buena hombre. Láser. Láser. 100% efectivo, cabrón. Está muy cerca. Va la distancia del rifle. Por eso jugamos el láser. La 20% que se le pudo andar. Se le pudo andar. ¿Qué pasa? Iba a la 24%. Voy a apagar el gancho y descansarlo. No se puede andar por si acaso. Bueno. No. No se puede estar equivocada. Deja y no. No se puede andar por si acaso. Me adoramos el sistema Skopkan. Salud. Ahí sí, perro. Buena Chambagol. Buena Chambagol. Para los caminos. Ahí se lo veía. Ahí es. Buena. 60 metros. La gasto vuelve a partir. El agasto vuelve a partir. ¡Suscríbete!